El sentimiento te impuso para dejarme Me quedan hasta al destrozarte el corazón Tanto te amé que hasta por ti pensé matarme Oh, qué ironía de ese mundo tan traidor Un día regresas con tu amor a provocarme Te agradezco, se te olvide la intención Porque un amor cuando es sincero nunca miente Eres moneda que ha quedado sin valor Te perdoné una vez y no volviste a ser Y te burlaste siempre de mi corazón Ahora comprendo que tu amor no vale nada Eres moneda que ha quedado sin valor Amén